Quiero que me nombre delegado del Issste, para eso quería la entrevista. No, primo hermano, le digo así, ya ni van a existir las delegaciones. Pero ¿qué pasaba esto para los jóvenes? Si a un político le iba mal, no ganaba en una elección de delegado del Issste a un Estado. Entonces, todo eso ya se terminó con un plan que ya estamos elaborando. Por ejemplo, hablas de las medicinas, ya la semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos, aquí lo vamos a presentar. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno, 10 que ni siquiera eran laboratorios, sino intermediarias, que vendían 100 mil millones de pesos, 10 vinculados con políticos. Pues claro que la campaña mediática la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos, tuvimos que modificar la ley. Ustedes saben que no se podía comprar ni un medicamento en el extranjero, porque se protegía este negocio jugoso de corruptos. Y jaloneo, y tienes razón también en lo que dices acerca de los intereses adentro del gobierno, pero no todo, pero no todo, se quedaron, pero no van a estar eternamente, sí, pero no van a estar eternamente porque la limpieza continúa y yo soy muy perseverante. Entonces, nos costó muchísimo, porque se imaginan un negocio, entre comillas, de 100 mil millones de pesos. Estamos hablando del presupuesto de cinco estados, lo que compraban de medicamentos y no había medicamentos o adulteraban los medicamentos. Una mafia. Y los aguantamos. Y ya vamos a informar la semana próxima. Y el compromiso es que no falten los medicamentos en general, ni los medicamentos para los niños y en especial para los niños con cáncer.